La Policía Nacional Civil en coordinación con la Fiscalía General de la República capturó a Jorge Ernesto Ulloa Cibrián, un salvadoreño que se encontraba en Guatemala y quien es considerado un capo de la droga. Este sujeto, junto a otras 14 personas más, fueron detenidas por formar parte de una estructura criminal que se dedica al narcotráfico en Centroamérica y otros países. Es una estructura que tenía como corredor desde Colombia hasta México, pasando por El Salvador y Guatemala. Definitivamente que hay nexos con otros países, pero las investigaciones las estamos desarrollando en coordinación con las policías de esos países que están a lo largo del corredor. Vamos a seguir profundizando las investigaciones y esperamos continuar dando resultados, no solamente en El Salvador, sino que en el área centroamericana. En relación al trasiego de droga por el corredor centroamericano, que asciende aproximadamente la suma de más de 275 millones de dólares que esta estructura criminal y otras estructuras dentro del área centroamericana han movido a lo largo y ancho de nuestra área. De acuerdo con las autoridades, Ulloa Cibrián, conocido como El Repollo, era un trabajador del mercado La Tiendona y producto de los negocios ilícitos que ha realizado se volvió multimillonario. Por ahora posee propiedades en Comasagua, en San Salvador, Santa Tecla, ranchos en la Costa del Sol y un hotel que se encuentra operando. La policía realizó más de 40 allanamientos, uno de ellos en la finca Santa Rita, ubicada sobre la calle Comasagua, la cual se presume era utilizada para almacenar la droga. Las investigaciones vienen desde bastante tiempo atrás. El golpe tenía que ser contundente, enviando un mensaje claro a los delincuentes, capturando la cabeza y toda su estructura. Existen investigaciones policiales y fiscales en torno a otras estructuras que están en proceso de investigación en la misma forma y que esperamos también darles un duro golpe como el que hemos realizado en esta operación Tridente. Esto es una muestra de la dedicación y el esfuerzo de fiscales y policías y a quienes también les damos el mérito y realmente ellos se llevan todo el esfuerzo en este trabajo. Entre el edocomisado a esta organización narcocriminal se encuentran 14 automóviles, 3 motocicletas, 2 camiones, 4 lanchas, 2 yesquis, muebles electrodomésticos y 10 mil dólares. Los detenidos serán acusados por los delitos de tráfico ilícito, actos preparatorios, conspiración y asociaciones ilícitas.